Casa Brugal, desde sus orígenes, ha estado comprometida con la República Dominicana y ser una marca país y representar a lo mejor de nuestra gente es una gran responsabilidad. En Casa Brugal nos inspiran cuatro valores, aportar más, la excelencia, la integridad y el respeto. En cuanto a aportar más, nos importa aportar más a nuestros consumidores, a nuestros colaboradores, pero en especial a las comunidades donde operamos. Casa Brugal, desde su fundación, ha tenido como norte ser un ente que aporta al país, a las comunidades donde opera. Por eso hemos implementado a través de los años diversos programas y planes para impactar de manera positiva donde operamos. La estrategia de sostenibilidad y responsabilidad en Casa Brugal está basada en cuatro áreas. Proteger el medio ambiente, el consumo responsable, aportar más y comprometer a gente extraordinaria. En cuanto a la protección del medio ambiente, nuestra estrategia se basa en cinco pilares. En primer lugar, la reducción de nuestras emisiones de carbono. Luego, la protección de los recursos hídricos. La promoción de la economía circular. La protección de la madera, que es un elemento fundamental en nuestras barricas. Y finalmente, la protección del hábitat donde operamos la República Dominicana. En cuanto al consumo responsable, en Casa Brugal creemos que todos tenemos el derecho a optar o decidir si consumimos o no bebidas alcohólicas. Siempre dentro del marco de la legalidad y de la moderación. Por eso, incentivamos a nuestros colaboradores a cumplir con un estricto código de marketing que nos rige y motivamos a los consumidores a hacerlo de manera responsable. Una de las iniciativas más importantes de Casa Brugal en cuanto a la responsabilidad social son los premios Brugal creen su gente. Los premios Brugal son uno de los premios más reconocidos en la República Dominicana en cuanto a la responsabilidad y solidaridad con el país. Adicionalmente, tenemos una planta de recuperación y lavado de botellas. En las cuales, capturamos de las botellas que son utilizadas en el mercado, las lavamos y las reutilizamos. Estamos reduciendo así nuestra huella de carbono, la reutilización de materiales de la naturaleza y mejorando nuestro impacto ambiental.